Rusia, a través del Programa Mundial de Alimentos, donó al gobierno de Nicaragua 196 toneladas métricas de aceite de girasol, fortificado que reforzará el programa de la merienda escolar, que beneficia a más de 1.200.000 niños y niñas nicaragüenses. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ya había anunciado el viernes pasado en su alocución diaria de que el país estaría recibiendo esta importante donación por parte de Rusia. El año pasado Rusia entregó a Nicaragua 1.892 toneladas de arena de trigo y 787 toneladas de aceite de girasol. Hoy me es grato participar en este acto solemne con motivo de la donación de 196 toneladas métricas de aceite de girasol con valor de un millón de dólares destinados a favorecer el Programa Nacional de Merienda Escolar. Quisiera subrayar que Rusia está en plena disposición a continuar fortaleciendo la relación privilegiada de cooperación estratégica con el gobierno de Nicaragua en aras del progreso y bienestar de los pueblos hermanos. Esta contribución de la Federación de Rusia también nos permite tener una disponibilidad de 140 toneladas métricas de aceite para complementar la canasta de alimentos en cualquier situación imprevista que se presente en los próximos meses. En el caso de que el gobierno de Nicaragua requiera el acompañamiento del Programa Mundial de Alimentos agradecemos al pueblo de la Federación de Rusia por esta contribución para las niñas, los niños y los adolescentes y para las familias nicaragüenses. Entrega importante a nuestro pueblo de Nicaragua especialmente a los 1.200.000 estudiantes que tenemos en las aulas de clases en educación inicial, educación primaria, multigrado, pero también a la secundaria a distancia en el campo y las escuelas normales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.